Hay que pegar. Hey, Quackity, ¿tienes mi dibujo por ahí? Quackity, ¿me puedes dar mi dibujo? ¿Cuál? 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 No, esto es lamentablemente... Ya, ya sonó la campana, nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós. Gracias, mamis. Leonish, por favor. Adiós, bye. Todos, excepto por Talula. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si Leo nunca falle, un test, ya sabes, mantendrán esto en el mente, ¿sabes lo que estoy diciendo? Entiendo, entiendo. Sí, yo iba a matar a Leonish, pero voy a apagar su vida. No te preocupes, no te preocupes. Por favor, la clase está terminada, por favor, retiremse. ¡Huebitos, por favor, retiremse! ¡Retírense, por favor! ¡Chayan! ¡Chayan, ya acabaron las clases! ¡Chayan! ¡Chayan, te voy a pedir de favor! En serio, Chayan, en serio. Espérate acá afuera. Lo puedes esperar acá afuera, Chayan. Espérate acá afuerita. Dejo la puerta abierta, Chayan, por favor. Pero necesito que te salgas tantito. Chayan, necesito que te salgas tantito. Es en serio. Es en serio, Chayan. Gracias, Chayan. Gracias. ¡No rompan los putos vidrios! ¡Todos, sálganse! ¡Todos, sálganse! Por favor. Farboy Halo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. No rompan los putos vidrios. ¡Todos, por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Necesito hablar. Necesito hablar con Talula a solas. Dios, mi hija. Te quiero mucho más, te me cuidas. Me tengo que ir. Adiós, mi hija. Talula. Talula, ven tantito. Ven tantito, Talula. Talula, ven. Talula. Talula. ¡Talula! ¡Talula! No te va a volver a molestar Perfecto A ver, ¿en qué más? No, no, no hiciste nada malo Talula te quería felicitar Lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien, Talula Te quería dar este álbum de 20 narcocorridos Te lo mereces por ser el mejor alumno, Talula Ahora sí, nos vemos mañana, ¿sale? Adiós, Talula, adiós ¡Chayan, por favor! Por favor, retírate, Chayan ¡Oh! Perdón, perdón, Talula A veces me confundo Perdón, perdón, Talula Claro, claro Por favor, este Yo y tu padre somos muy buenos amigos Entonces, este, le comentas a tu papá Que cualquiera de estos días venga a visitarme Perfecto, Talula Lo que ocupes tú o tu papá Perfecto Ahora sí, nos vemos mañana, Talula Gracias por la canción Gracias por la canción Gracias por la canción Adiós Adiós, adiós Adiós Chayan Hijo de tu perra madre O sea, ya déjame en paz, niño Ya déjame en paz ¡No me toques! Dapper, por favor, retírate, retírate ¡Vamos, Dapper! Ha sonado la campana Ha sonado la campana, amigos Adiós Bye, 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 bye ¿Qué dice? Te recomiendo checar el baño A ver No, ya, me hicieron un cagadero All right, dude Kids No Me hicieron un cagadero Me hicieron un cagadero There's a ton of shit in the bathroom Guys, please Everyone go home Everyone go home I'll see you tomorrow, okay? Yeah All right Bye, guys Bye You're doing really well You're a really good teacher All right Do you guys meet up getting home Or do you know where to go?